Música Hoy presentamos el Foro de Inversiones de Turismo y Hotelería de Argentina, FITA. Ámbito de encuentro de especialistas, inversores y desarrolladores, que se constituye como un espacio de discusión internacional acerca del potencial que posee Argentina como destino de inversión en el sector turismo. Respecto de este potencial, basta señalar que las inversiones en alojamiento en nuestro país han registrado un crecimiento de más del 1000% en el periodo 2003-2013 con un total de 8.300 millones de pesos. En cuanto a la distribución de esta inversión, el 41% pertenece a establecimientos inaugurados bajo gerenciamiento o franquicias de cadenas internacionales, el 38% pertenece a desarrollos de empresarios independientes y el 21% corresponde a emprendimientos de cadenas nacionales. Actualmente existen 227 proyectos de alojamiento, de los cuales, si bien la mayoría de la inversión corresponde al segmento de emprendimientos bajo gerenciamiento o franquicias de cadenas internacionales, alrededor del 80% de estos proyectos son impulsados por emprendedores nacionales. Conscientes de que la demanda turística no solo se ha incrementado, sino que también se ha diversificado requiriendo más servicios, en consonancia con el posicionamiento que Argentina tiene en el mundo en materia turística, es que desde el 2009 estamos desarrollando desde el Ministerio del Turismo un plan de promoción internacional de inversiones en el sector turístico. El objetivo de este plan es el de procurar inversión extranjera directa para la erradicación, ampliación y mejoras de infraestructura turística atendiendo a la generación de empleo y a la asociatividad entre inversores extranjeros y emprendedores nacionales. Hoy, con FITA, es el turno de la Argentina de ser sede de la reunión acerca del futuro de las inversiones en nuestro país y en la región. Espero que este punto de encuentro sea el inicio de un fructúfero intercambio entre inversores y desarrolladores extranjeros y nacionales y que también sirva como motivador para impulsar la inversión en una industria que tiene en Argentina un futuro de crecimiento sostenido para esta y la siguiente década. Muchas gracias a todos. Les deseo el mejor de los éxitos en esta primera edición de FITA y les agradezco haberme escuchado. Muchas gracias. Hoy se inicia un foro de inversiones en el sector turístico y de hotelería en la República Argentina. Y para el gobierno de la Presidenta Cristina Zanane de Kirchner no es un foro más, sino que es una actividad que tiene que ver con una de las políticas públicas que han dado excelentes resultados en distintos ejes de los objetivos del gobierno. En definitiva, es un sector que aporta con su dinamismo a esta política que nosotros denominamos de crecimiento con inclusión social. Queríamos compartir hoy aquí con ustedes no solo las políticas que presentaba nuestro ministro específicas del sector, sino aquellas políticas de carácter global que tienen que ver con la posibilidad de un mayor dinamismo de esta actividad que sin duda va a tener una importancia creciente en el desarrollo de todas las naciones. Pero estamos convencidos que en particular en lo que tiene que ver con Sudamérica y muy especialmente la República Argentina. Estamos muy contentos de que estén aquí, estamos muy contentos de los expositores internacionales, estamos muy contentos que esta industria no solo haya permitido que le vaya bien a empresarios, emprendedores, inversores argentinos y extranjeros, sino sobre todo a los cientos de miles de puestos de trabajo que se han creado. Porque es esto lo que nos da la certeza de que Argentina va a poder sostener estas políticas hacia adelante. Sin mejor distribución del ingreso y sin un Estado que se ocupe y articule con el sector privado como en este foro, es imposible sostener las políticas a mediano y largo plazo. Muchas gracias y declaramos formalmente inaugurado este foro de inversiones en turismo y hotelería en la República Argentina. Gracias. Y en Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con el gobernador de Chaco, que han venido a participar de este foro de inversiones turísticas y hoteleras de la República Argentina, Capitanich, siendo protagonista y contando aquí la experiencia de Chaco que ha sido muy exitosa en los últimos años. Sí, efectivamente, nosotros hemos diseñado un plan estratégico que se llama Chaco Explora 2015. Este plan ha desarrollado tres polos estratégicos, uno es el polo litorareño, otro el polo centrochaqueño y otro el polo impenetrable. Que son marcas registradas a partir de los productos que se ofrecen. Los productos que nosotros tenemos va desde el polo del turismo científico con Campo del Cielo y el meteorito Chaco a 37 toneladas, que es segundo en su dimensión en el mundo, hasta lo que significa el turismo de pesca de río con epicentro en la isla del Cerrito, hasta lo que significa naturalmente el turismo del bienestar por aguas termales y el desarrollo de toda la infraestructura del complejo Hualoc en Presidencia Roqueza Espeña. En fin, digamos, tenemos desde eso hasta lo que significa el ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, que se manifiesta a través de nuestra propia identidad chaqueña. La identidad chaqueña tiene que ver con la cultura original, con la naturaleza viva, con la flora, con la fauna, y eso obviamente tiene un impacto muy importante en las inversiones. Por eso hoy venimos a presentar este plan en términos globales, pero también a decir a todos los inversores que tenemos una ley de promoción de inversiones turísticas. Esta ley de promoción de inversiones turísticas tiene varias metas. Primero, establece la exención del impuesto a los ingresos brutos y sellos por 10 años. En segundo lugar, tarifas energéticas diferenciales. En tercer lugar, promueve los mecanismos de incentivos para el financiamiento de la capacitación y subsidio a contribuciones patronales por un periodo determinado, digamos, con costo fiscal demeritado. También promueve el acceso al financiamiento con subsidio de la tasa de interés. También accede a un sistema de reintegro del 30% de los bienes de capital incorporados al proceso productivo de prestación de servicios turísticos. Y eso obviamente genera muy buenas condiciones para la inversión. En este sentido, debemos destacar que la provincia del Chaco tiene, por un lado, la posibilidad de un incremento sustancial de las plazas hoteleras. De 3.700 plazas pasamos a 5.400 en el 2013, o sea, estoy hablando 2007-2013, y ahora estamos con una perspectiva de llegar a 7.500 en el año 2015, producto de cadenas nacionales e internacionales que invierten y que naturalmente promueven incentivos para ello. Bueno, han logrado despertar el turismo en una provincia que tenía grandes bellezas naturales y que estaba un poco relegada, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es un tema que nos ha permitido tener metas muy concretas, de 365.000 visitantes de turismo receptivo, de pernocte de uno a tres días, a una meta que superará a los 585.000 personas en el 2015. Eso tiene mucho que ver con la necesidad de incrementar el número de turistas, incrementar el número de personas de más días, y obviamente el nivel de gasto, y eso es lo que estamos haciendo. Gobernador, gracias. Gracias a usted. Y de esta manera dialogábamos con el Gobernador del Chaco, que está participando de este foro de inversiones de turismo y hotelería de la República Argentina. Turismo Visión Argentina se encuentra ahora con Matías Esquet, que es del Instituto Fueguino de Turismo. Bueno, me imagino que un orgullo de la presencia de Tierra del Fuego acá en el foro de inversiones de hotelería y turismo, ¿no? Sí, la verdad, muy contento de estar participando de esta iniciativa que tiene que ver con lo propuesto por el Ministerio de Turismo de la Nación y la Cámara Argentina de Turismo en relación a las inversiones y a todo lo que tiene que ver con la industria del turismo y el crecimiento que venimos sosteniendo desde la gran mayoría de los destinos y que está relacionado, obviamente, con las inversiones turísticas y la posibilidad futuro de invertir en nuestro país. Una provincia que también crece en las inversiones, ¿no? Sí, Tierra del Fuego, gracias a los últimos años, ha experimentado un crecimiento no solamente cuantitativo en llegadas y en volúmenes, sino también en inversiones que tienen que ver con el acompañamiento de esta actividad. Cuando uno crece en la actividad turística, concretamente la inversión llega sola y, bueno, hemos experimentado también muchísimos casos de estos y muy contentos por lo que significa, porque desde lo turístico apreciamos este incremento en términos laborales, creación de puestos de trabajo, mayor bienestar para la población y, obviamente, todo un crecimiento que tiene que ver con, no solamente con infraestructura, sino que tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Es un tópico del foro que también se habla del trabajo con el sector privado. ¿Cómo es en Tierra del Fuego este caso? Bueno, el sector privado es fundamental, es quien desarrolla la inversión y es nuestro socio estratégico a la hora de definir políticas públicas. Nosotros trabajamos muy cerca de los empresarios del sector porque, obviamente, son quienes día a día están trabajando y haciéndole esfuerzo y poniendo su granito de arena para que esto sea posible. Con lo cual, a la hora de la toma de decisiones, de buscar la estrategia de posicionamiento, son quienes nos acompañan y quienes definen junto a nosotros el rumbo, ¿no? ¿Cómo son las expectativas de Tierra del Fuego para este verano también, para este verano 2014 que se viene, para los dos años que vienen de inversiones en turismo y hotelería? Bueno, en cuanto a la temporada de verano, las expectativas son enormes. Venimos trabajando muy fuertemente. Casi Tierra del Fuego, te diría, no está experimentando temporada baja, sino que estamos en una transición muy oportuna, muy buena, en lo que es el paso del invierno al verano. Nosotros cerramos la temporada de invierno hacia mediados de octubre y ya casi de por sí nos estamos metiendo en la temporada alta con la llegada de los cruceros. Venimos con muy buena expectativa en cuanto a las reservas turísticas en los establecimientos hoteleros. Y obviamente los números arrojan, digamos, un crecimiento interanual. El invierno fue del 8% y en el verano calculamos que va a estar en la misma sintonía. Así que muy contentos. Obviamente esto hace que la inversión sea posible porque estamos manteniendo un destino que casi no tiene estacionalidad. Eso permite tener mayor previsibilidad a la hora de un negocio. A la hora de trabajar un negocio genera mayor confianza en los empresarios y hace que la cosa sea un poquito más fácil de trabajar. Así que con mucha expectativa y con muy buenos números, no solamente para esta temporada, sino para todo lo que viene, 2014 y 2015, de cara al evento internacional Interesquí que vamos a tener en Cerro Castor, en Ushuaia. Y viendo lo que acontece con la Copa del Mundo, que también va a ser un evento trascendente, tenemos también el sudamericano Desgrima en nuestra provincia. Así que con muchísimas expectativas, muy contentos por lo que viene sucediendo. Bueno, Matías, muchas gracias y esperemos que este tipo de foros sirvan no solo para toda Argentina, sino también en particular para Tierra del Fuego. Desde ya, desde ya sirve. Es una muy buena política que ha impulsado el Ministerio de Turismo de la Nación, no solamente en cuanto a este foro, sino lo que viene realizando en el día a día con el reordenamiento de feriados, con la política de turismo interno y acompañamos nosotros desde nuestra provincia todo este tipo de iniciativas porque creemos que son realmente muy importantes. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Te dialogamos con Matías Kett para Turismo Visión Argentina. Matías Kett para Turismo Visión Argentina. ¡Gracias!